Señoras y señores, ahí vamos para más un día de webinar. Acá más un día de trading, operaciones en vivo. Hoy, entonces, vamos a ingresar a operaciones con la estrategia de rodeo. Entonces, una buena estrategia, ya estaba intentando algunas operaciones con él acá. Es posible hacer la estrategia con Forex también, es interesante. Muchísimas gracias a ustedes, los primeros que están acá. Señor Álvaro, sea bienvenido. Si tienes cualquier tipo de duda siempre, por favor, me pregunte, me gustan las dudas. Y así podemos tener un webinar más productivo. Entonces, no es una recomendación de ingresar conmigo. Muchas veces yo hago algunas explicaciones adelante de ingresar. Si quieres, siempre con un gerenciamiento, pero con muy cuidado, ¿ok? Entonces, Roberto, bienvenido acá a nuestro webinar. Vámonos para arriba. Entonces, la estrategia va a ser rodeo. Le voy a explicar un poquito acá sobre cómo que funcionan los indicadores. Por primero, entonces tenemos acá el estocástico. El estocástico es un buen indicador, un indicador que puede ayudar con una tendencia. Si es una tendencia arriba o una tendencia barrista. Entonces, le voy a explicar cómo funciona para operar con este indicador acá por primero. Entonces, el estocástico usted puede operar él cuando hay este cruzamiento acá. Entonces, mira que le ligas arriba y a este cruzamiento de acá y abajo este cruzamiento de acá. Entonces, es un buen indicador. Es interesante agregar filtros, ¿ok? A sus ingresos, ¿ok? Entonces, así. Aunque muchas veces parece muy bueno acá, ¿no? Una fenta. Vamos hacer algunos dibujos acá en la pantalla. Aunque sea muy que ver acá esta fenta, acá, esta compra. Es interesante agregar algunos filtros para que usted consiga obtener el máximo, el máximo posible de ganancias y mitigar los errores el máximo posible también. Entonces, ahí llegando las personas, gracias acá a ustedes. Bueno, vamos hablando acá, señor Álvaro, Felipe, Franklin, señor Mário, Mike, Nicolás, saludos. Entonces, Ricardo, Roberto, gracias a ustedes por ligarem acá a nuestro webinar. Segan todos muy bienvenidos. Entonces, yo estoy explicando acá hoy la estrategia rodeo, donde vamos hacer nuestros intentos del día. Y vamos hacer el mejor posible acá para que sea un buenísimo webinar. Buenas tardes, Nicolás. Gracias acá por más una vez llegar a nuestro webinar. Vamos para arriba. Entonces, vamos agregar acá y quitar acá todo. Vamos quitar los indicadores, todo. Comenzar do ciro. Vamos ingresar acá a la estrategia. Estrategias, clicando acá abajo en compasso. Y vamos ingresar acá a la estrategia rodeo. Acá tenés un pequeño tutorial de cómo funciona la estrategia. Pero muy sencillo mismo. ¿Qué que yo puedo esperar ahora acá con este movimiento? Yo debo esperar con que el MACD le llegues a cerca acá, ¿no? Puede ser a cerca, no necesitas que sea el cruzamiento, porque a veces hay el sinal de MACD adelante. Pero que MACD acá, vamos imaginar lo que puedes pasar. MACD legando a cerca acá y el estocástico. Llegando acá, cruzando estas líneas acá. Y también es importante que tengamos dos velas rojas acá de Rekin Hashi. Esta es la cosa acá. Ahora vamos a tener una vela roja. Vamos a esperar la segunda vela roja acá. Y ahí ingresamos con la segunda vela roja. Una vez que tengamos el sinal de estocástico. Entonces, una de las formas de ustedes operar el estocástico es básicamente cuando el yo cambiar. Salir de este punto de arriba acá para abajo, salir del punto de abajo para arriba. Ahí podemos ya imaginar como puede ser nuestro trade. Estamos ahora en Brasindex. Esperar acá el hacer este movimiento de calidad, ¿no? Entonces, podemos ver acá en el pasado y imaginar como serían nuestros trades. El tiempo de operación acá es de 2 hasta 4 minutos. 2 a 5 también es posible, pero 4 minutos ya es lo suficiente acá para tener un buen resultado. O máximo 4 minutos. Yo voy a comenzar con 3 minutos. Y podemos volver acá y comenzar a mirar algunas ideas. Entonces, este sería el setup perfecto acá. Debemos intentar buscar alguna cosa como esto ahora, en el futuro. Entonces, una vela roja, dos velas rojas. Entonces, sería el trade de Fenta. Basicamente, en esta vela acá. Es lo que yo estoy esperando. Cruzamiento MACD. Y es básicamente así. Así vamos a seguir la estrategia fiel. Fiel. Perfecto. Vamos a cambiar. Ahora, entonces, esta es una segunda forma. Hay algunas otras formas de operar el estocástico, que es súper chévere. Yo voy a ver si yo consigo explicar acá una estrategia personal que yo hago con el estocástico. Que es básicamente con los cruzamientos. Es súper sencillo decir. Mientras vamos, mientras vamos esperando el sinal de arriba, voy a quedar mirando acá también. Abajo yo voy a hablar un poco de la estrategia que yo tengo con el estocástico. Entonces, básicamente, ingresamos al estocástico. Y acá arriba vamos a agregar una SMI, puede ser de 100. Vamos solo mirando acá arriba, que yo creo que vamos tener el sinal. Estamos viendo arriba de 80. Así que cruzar acá abajo puede ser un buen trade de frente. Siempre con el gerenciamiento, que yo nunca sé si yo voy a ganar o voy a perder, pero yo estoy siempre tranquilo, porque yo estoy dentro del gerenciamiento. Si yo perco este trade, yo gano el próximo trade. Este es el pensamiento saludable. Es decir, que se buscan zonas de sobrecompra y sobrefenta para buscar el sinal. Buena pregunta, Nicolás. Gracias por la pregunta. O que debemos buscar acá, después hablamos de la estrategia, porque yo creo que vamos tener el sinal ahora. O que debemos buscar es cuando yo salir del sinal acá. Es cuando yo salir de este nivel de acá. Es la segunda vela. Ó, es básicamente esto. Entonces, ahora es la segunda vela que tenemos. Es la vela número 3 que ingresamos. Entonces, va a ser nuestra tercera vela de acá. Mira que si yo estuviera mirando esto, yo puedo pensar que acá hay una zona de pullback, fuerte. Una zona de pullback acá, fuerte. Sabe, yo podría ingresar una para arriba acá de poco tiempo, ó. Yo muchas veces hace un pequeño pullback acá para, a veces, seguir acá lindo. Pero la estrategia, la estrategia va a ser operar, la próxima vela probablemente va a ser una buena fenta. Ahí vamos. 40 personas acá. Muchísimas gracias a ustedes acá. Que bueno. No se olvides de dejar un gran like acá en este vídeo. Si ustedes están mirando aquí en YouTube. Me ayuda mucho. Y bueno, vamonos lá. Entonces, la segunda vela ahora es una vela roja. Estamos ahora ligando. Probablemente, él va a ingresar acá en este nivel. Vamos a una fenta. Entonces, ó, exactamente este es un setup perfeito. Porque el MACD, él hay un toque acá ahora. Él hay un toque y mira que ellos cambiaron acá ahora. Comenzamos bien. Si este trade sea una pérdida, ya sé que de hecho todo es posible acá. Y de hecho todo es el criterio para ingresar con la estrategia. Todo bien. Sobre esto. Aunque algunas personas están acá más tiempo. Esto acá puede ser un perfecto pullback mismo. Un perfecto pullback. Es que cuando yo hago los webinars, yo tengo que seguir las estrategias. Son buenas las estrategias. Pero sí, sería interesantísimo este tipo de pullback. Yo voy a preguntar para mi jefe si hay una posibilidad de que yo tenga webinars acá. Donde puedo hacer explicaciones de movimientos de rebotes acá. Entonces, si hay alguna duda, me pregunte acá. Todos ustedes. Las personas que llegaron ahora. Señor Victor Vallejos. Victor Rasso. Señor, tú eres Ángelo. Trader Laps. ¿Cómo estás? Señor Stephanie, Sergio. Samuel. Roberto. ¿Preguntas? Si hay dudas, me pregunten. Sí, César. Estos tutoriales se suben en YouTube. Es mucho mejor estos tutoriales porque acá son trailers en vivo mismo. Acá no es una grabación. A ver si va a correr bien, si no va. Es esto. César. La idea acá es que yo estoy dentro de mi gerenciamiento. Estás todo bien. Yo no sé si yo voy a ganar. Pero yo estoy tranquilo. Sea libre. ¿Sabes? Tengas paz cuando estés estuviando. Para esto, ¿cuál es su plan? ¿Cuál es su gerenciamiento? ¿Cuántas operaciones quieres hacer? Intente responder a estas preguntas adelante de comenzar sus operaciones del día. Podemos pensar en todo esto como una sesión. a la sesión de trading, su sesión de trading. Y ahí estamos. Sería un buen pullback acá. De hecho, ganaríamos un pullback de dos minutos para arriba. Pero la estrategia acá es una fenta. Sería muy bueno un webinar solo con acción de precio. Y por lo menos es la que más funciona para mí. De hecho, Nicolás, una de las formas que más me gusta operar también es con acción de precio. O sea, usted consigue tener una confianza mejor de donde usted hace sus trades. Es muy interesante. Yo voy a ver si yo consigo algún webinar con acción de precio. Y entonces, Roberto, esto acá es Fixed Time. Entonces, tenemos un nombre acá de Fixed Time. Es el nombre de esta modalidad de trading acá de Olympia Trade. Tiempo fixo, básicamente. Senora Doni, ¿cómo puedes operar para ganar como mí? Intente seguir estas estrategias. Pero muy disciplinado. Muy disciplinado. No te preocupes si usted va a ganar o perder el próximo trade. Porque usted está dentro de un plan y de un gerenciamiento. Pero intente seguir estas explicaciones acá de la estrategia. Y va seguiendo así. Entonces, ahí usted consegue. La cuestión acá es la disciplina de seguir su gerenciamiento y la estrategia. Recordando que una de las cosas que me preguntan mucho es la cuestión de psicología. La psicología es unida con su gerenciamiento. Si usted está operando muy pesado acá, va a afectar. Usted va a quedar nervioso, nerviosa con todo esto. Pero si usted está operando leve, tranquilo. 10, 20 operaciones por día es sobre esto. La estrategia acá, señor Samuel Soriano. La estrategia es... Rodeo el nombre de la estrategia. Acá comenzamos ya con una ganancia. Comenzamos bien acá con esta ganancia. Y vamos buscar más un tipo de setup que sea un buen ejemplo. Entonces, exactamente acá fue cuando ingresamos la operación. Yo ingresé de 3 minutos a 4 minutos. Ya sería una pérdida en esta. Pero básicamente sería esto. Cambió acá de este nivel. Cambiando dos velas rojas. Yo ingreso a la tercera vela roja. Y ahí un MACD acerca del cruzamiento acá. Importante. Acá lo comenzó a subir. O pullback fue increíble. Lo comenzó a subir. Pero muchas veces la realidad es que lo ocurre bien. Lo ocurre a favor de nuestra decisión, de nuestra operación. Entonces, el nombre de la estrategia, Samuel, es Rodeo. Entonces, creo que respondí su duda, Roberto. Señor Héctor Carrillo, ¿en qué momento es para entrar o salir? Si estuviera imaginando cómo salir, sería más para una operación de Forex. Ahora, como usted está hablando de ingreso, Basicamente, el Fixed Time es solamente los ingresos mismo. Entonces, básicamente sería esto. Señor Héctor. Pero la estrategia de Forex, usted puede crear algunas ideas, así. Es que acá yo estoy con uno minuto. Pero si es un gráfico de 15 minutos, usted puede ingresar con el MACD y salir con el MACD. Va a ser más fácil de asegurar un trade. Porque usted tiene una estrategia de ingreso. ¿Y cuál es la estrategia de salida? Importante pensar en esto. No la encuentro. ¿Puedes mostrar dónde encuentras la estrategia? César, claro. Entonces, acá abajo, al lado izquierdo, tenemos este pequeño compasso. Clicando acá, vamos abrir la lista de instrumentos. Creo que acá estás en portugués, pero básicamente acá. Estrategias. Clicando acá. Rodeo. Es expert. La estrategia que quizás no tenga para usted. O si ustedes tienen el estatus de advanced, o si tienen el estatus de starter, no hay problema. Es solamente agregar los indicadores y las velas de Rekin Hashi, así como yo tengo, y seguir este camino. Ahí usted ya tiene la estrategia. Porque es bueno tener el estatus de expert, hay algunos beneficios e incentivos. Pero si no tienes, no hay problema. Es solamente agregar el estocástico. Es un MACD. Cuando el estocástico quiere cambiar de este nivel de acá, de sobrecomprado para acá, y tenemos dos velas rojas, es cuando vamos a hacer nuestra operación. Entonces, quizás sea por esto, César, que no hay la estrategia que es experta para usted, pero es solo copiar lo que yo tengo acá. Estocástico normal, 1433, patron, y el MACD también. Patron, 12269. La configuración normal. Y las velas de Rekin Hashi. Señor, Elvia Hernández, hola, cada cuánto se realiza es el Zoom. El Zoom es acá de... Hoy estamos con un live stream en YouTube. Entonces, es todos los martes y todos los jueves en Facebook. Entonces, si usted tiene dudas en el camino, Elvia, me pregunte, escribir, llegar acá y me preguntar. Para mí es un placer responder sus preguntas acá. Todo sobre el mercado, sobre la plataforma también. Entonces, martes a las 3, hora de Brasil, que es GMT menos 3. Entonces, Greenwich Time menos 3. Ahí tienes esta diferencia. Pero jueves, martes y jueves, siempre. Señor Luis, hola, buenas tardes. ¿Cómo puede operar y ganar una buena ganancia en pesos argentinos? Luis, primeramente, intente saber cuál es su plan con el trading. Cuál es su plan con el trading. Intente seguir la estrategia. Entonces, si a veces usted no tiene una estrategia bien definida, sigue con las estrategias de Olimpia. Son estrategias bien hechas donde hay backtests hechos también. Entonces, básicamente es esto, Luis. Va con muy cuidado. ¿Ok? Va con sugerenciamiento, porque ahí te consigues siempre operar con tranquilidad. Señor Anonymous acá. Anonymous. ¿Podemos hacer una a la par contigo? Creo que hay un delay acá. Entonces, no hay como operar conmigo. pero intenta buscar este setup que yo estoy compartiendo acá. Va a quedar todo bien. Puede ser que usted tenga algunas pérdidas. Yo tuve tres pérdidas acá. También yo estaba ingresando 30, 5 segundos, haciendo algunas explicaciones y todo. pero la mayoría de las veces yo consigo secuencias buenas de ganancias. Entonces, sea fuerte, tenga disciplina con sus decisiones. Señor Nicolás, para esta estrategia es igual a tomar una compra, es decir, esperar la tercera vela. Exactamente. Exactamente. La misma idea sería para una compra. A ver si yo consigo un trade de compra acá. Si yo consigo un buen trade de compra acá, Nicolás. Pero es la misma idea, solo que para arriba. Eduard, Antonio. ¿Cómo podría saber en qué momento operar positivo o negativo? Bueno, yo pienso que o positivo es para arriba, una compra y negativo sería una fenta para abajo. Hablamos mucho de esto, ¿no? Compra. Compra es toro. 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 Haces con que el precio va para arriba. Una fenta es cuando el precio va para abajo. O toro. O orso. O orso. Vámonos lá entonces, Eduard. Una operación de fenta. Podemos ver que el precio está seguiendo para arriba, arriba, arriba acá. ¿Y qué puedo mirar? La tendencia es auscista. Ya comenzamos con esto. La tendencia mayor acá es auscista. Pero hay una fuerza de fenta acá. ¿Dónde están estos fenta setores acá? Ellos van volver. Entonces, vamos esperar la siguiente cosa acá. Las dos velas rojas ahora. Dos velas rojas en sequencia. Tenemos una. Vamos esperar la segunda vela roja ahora. Y en esta segunda vela roja yo debo buscar este indicador acá cruzando. O triste acá de este trade es que el MAC de no va tener confluencia. El va quedar para arriba acá. Es mejor que el MAC de esté ligando acá el 0. Puede ser que la segunda vela cambia fortemente y así tengamos un buen setup para ser nuestro efecto. Y ahí vamos con atención acá que vamos ganar este segundo trade acá. Tengo positividad con esto. Señor Maher Navarro. Hola, saludos, saludos, Navarro. Como estás? ¿Cómo activo la gráfica del medio y a barro? La gráfica del medio y a barro, Navarro? Compreendimos bien esto, duda. Acá entonces tenemos, mira que yo estoy ingresando el trade, o MAC de no hay un cruzamiento acá, sería mejor que tu veste, pero no vamos tener, solo que exactamente una vela, dos velas, tres velas, y acá nuestro nuestro estocástico está saliendo de la zona de arriba para la zona de abajo. Entonces, mi visión es que vamos tener una secuencia ahora de velas rojas, eso que es más probable. Este gráficos, un gráfico de líneas, otro gráfico de velas, esto es muy bueno, pero acá al lado izquierdo inferior, si es su duda, clicando acá, ahí acá usted tiene como agregar dos gráficos, así, ahí usted puede analizar dos gráficos en tiempos diferentes, uno gráfico de uno minuto y otro gráfico de cinco, usted tiene dos gráficos, o mismo gráfico, para analizar en tiempos diferentes, esto ayuda mucho mismo. César Alviar, vamos lá, ¿cuál es el canal de YouTube donde puede encontrar todos estos vídeos? El canal es Olymp Trade Latin América, señor César, Olymp Trade Latin América, lá tienes todos los vídeos, todos grabados, vídeos donde yo gané, vídeos cuando yo no gané, entonces es sobre esto, siempre que yo voy conseguir ganar, y esto está todo bien, es un gerenciamiento, que es la llave, el giro de la llave es su gerenciamiento, entonces lá tienes todos los vídeos, todas las explicaciones, algunas buenas explicaciones sobre plan, gerenciamiento, psicología, sobre todas, no todas, tienes algunas estrategias que debemos hacer, esta acá, la estrategia de rodeo, hay mucho tiempo que yo no opero con esta estrategia acá en los webinars, pero hay todas lá. Elvia Hernández, muchas gracias, Cervin, un placer hablar con usted, y bueno, responder sus dudas acá, es la primera vez que me conecto, seguiré su estrategia para ver los resultados, perfecto, después comparte conmigo si fue bueno, o si no fue bueno, pero me comparte, me gusta mucho saber, gracias y le espero en los próximos webinars. ¿Me puedes enviar a URL? Va ser un poco complicado de compartir la URL acá, señor César, pero solo escribir en YouTube o limp trade latin america que usted va tener los vídeos, bien fácil de encontrar. ¿Puedes mostrarmos en la pantalla el canal para capturar? Ah, va a ser un poco complicado ahora, pero es solo escribir acá en YouTube que usted consegue, por ejemplo, este webinar acá, el está ahora en YouTube. El segundo trade acá, mira que fue un buen trade, pero afortunadamente evolvió contra, yo ingresé desde 16 semana, estaba más confiante, pero vamos para el próximo trade, básicamente esto, miramos el gráfico, el gráfico está para arriba, no vamos meter frente, solo vamos meter frente una vez que esto acá pasar. Recordando que es una estrategia contra la tendencia, ok, es un poco complicado de operar contra la tendencia. Mónica Castillo, Mónica, buenas tardes, como es posible predecir operaciones de 5 minutos? De 5 minutos, Mónica, una cosa que es interesante, primeramente analise gráficos de 5, entonces intenta buscar de operarias así, Mónica, gráfico de 5, intenta buscar matches, matchaços así, de las velas, y intenta operar estos matchaços acá. Es muy bueno para operar gráficos de 5 minutos. El precio lo haces un matchaço, usted operas una fenta una vez que le toca este matchaço acá. La vela de 5 muchas veces hace estos movimientos de retracción. Va fuerte en retracción. Funciona bastante, pero a veces no funciona tan bien, entonces va con cuidado. acá funcionó, acá una lateralización, pero usted puede intentar hacer la estrategia con gráfico de 5, con gráfico de una hora, Forex, también es posible. Creo que el compañero quiere repartir la pantalla en dos, para eso depende de la calidad de pantalla exactamente, Nicolas, verdad, depende de la calidad, para hacer así, necesitas para hacer así, a veces es la computadora, puedes hacer así, si, temporalidad de cuántos minutos, no, no, es porque pido desculpa, Roberto, es esto, la temporalidad de acá es de 1 minuto, el tiempo de 3 de 3 minutos, es lo que yo estoy ingresando acá, 3 minutos, vamos cambiando a ver si yo consigo acá un 3 de hora, más uno, acá quedó un poco, no quedó muy bueno este 3 de acá, entonces, el McD está mucho para arriba, él está cambiando, vamos intentar una de 8 acá, 3 minutos, una de 8, 3 minutos, me parece más una movimentación barrista, él le dio un nivel de resistencia acá, estamos en un camino barrista acá también, la temporalidad entonces es de 1 minuto, y el trade acá, que yo estoy eligiendo operar es de 3 minutos. ¿Cómo predecir gráficos de 5? Es básicamente esto, intenta buscar movimientos de Pubex, muchos saben, cuanto más mayor el tiempo gráfico que usted analiza, es menos confuso el gráfico, cuanto menor el tiempo gráfico, si de algo 3 de cada 5 segundos, esto va a ser complicado, 5 segundos es básicamente esto, 15 segundos también, cuanto menor el tiempo, poco más complicado el gráfico, cuanto más tiempo usted opera, 5, 10, él queda más fácil, él queda más fácil, anónimos, como puedo invertir para ganar pesos colombianos, bueno, para invertir, entonces invertir, si usted quiere mirar el trading como una inversión, operas leve, leve, como una inversión, una inversión, donde usted encuentra una inversión, donde usted consigue una rentabilidad de 1% por día, ahí usted habló una palabra, invertir, entonces, pense en esto, intenta obtener ganancias de 1% por día, con capital mayor, pero si usted tiene poco capital, intenta hacer como 5 o 10%, pero siempre que usted ganar, intenta hacer un retiro, ok, ganó, retiro, importante, como saber si el monto para operar es positivo, sale garces, es el monto para operar, perfecho, vamos imaginar que si yo estoy intentando obtener 10 dólares por día, un monto saudable para usted comenzar su trade es de 1 dólar por día, entonces si intentas hacer 10 dólares por día, un monto saudable es de 1 dólar, si quieres hacer 20 dólares por día, comiences invertiendo 12, importa de 12, por que, porque yo voy hacer de 10 hasta 20 operaciones en mi sesión de mi día, donde yo voy ingresar 2 horas de mi tiempo acá con el mercado, entonces enfoque en esto, ganamos o segundo, estamos seguindo acá, creo que sea esto, su pregunta sale, señor Eduard, muchas gracias a usted Eduard, quizás puedes enviarme un pequeño comentario de la estrategia, estás acá básicamente Eduard, ah sí, bueno, voy a hacer así, entonces, voy a clicar acá, rodeo, ahí acá usted puedes, si se puedes, hagas una captura de pantalla de esto, ahorita, Eduard, ahí este tenés como que funciona, estás en portugués acá, yo cambié para español, pero ¿qué de portugués? Bueno, quizás cambió automáticamente para portugués, fue esto, entonces, cambiar acá, solo segundo, ahí usted puede hacer una captura de pantalla de esta pequeña explicación que hay acá, cambió ahora, mercado, operaciones, ahora sí, ahí sí, rodeo, y ahora está acá en español, más fácil, intenta hacer una captura de pantalla de acá, intenta copiar mis indicadores acá, y opere básicamente esto, yo tengo que buscar más trades acá, un tiempo recomendable para operar, intenta operar de 2 hasta 4 minutos, a veces yo hago trades de 30 segundos, de 15 también, pero es en situaciones muy específicas, muy específicas, por ejemplo, para o bex, vamos imaginar este movimiento acá, en movimientos específicos usted puede intentar operar menos tiempo, como acá, porque usted solo quiere que haga un rebote, y acá más uno, pero como es, él llegó acá y ya está acá arriba, ya no puedo, marque este nivel mínimo y operas acá, solo, solo, llegar acá, porque va ser mucho más fácil ganar un trade para arriba cuando lo llegar acá, una fenta hora también no hay mucho sentido, en este gráfico de Brasindex. Entonces, dos a cinco, se analizo una vela, entonces, él vía, se analizo una vela de cinco minutos, cuál es el tiempo recomendable para dejar el trade, una buena pregunta, sería como de diez, quinze minutos, ok, entonces, mira que yo estoy mirando un gráfico de uno minuto, y yo estoy intentando operar tres minutos, que es más o menos tres o cuatro velas de uno minuto, si yo estoy buscando un trade de cinco minutos, yo voy operar de diez hasta quinze, quizás vinte minutos, es interesante esto, porque usted va a tener más tiempo de absorber la información a cada mercado, entonces, usted va a tener más tiempo de comprender por qué su trade ganó o no, entonces, a veces, operar más tiempo es mejor para usted se desarrollar mejor como el trade como se llaman los indicadores Roberto acá es estocástico voy a escribir acá voy a escribir el nombre de los indicadores con la configuración estocástico 14 3 3 ahí el segundo acá es MACD 12 26 9 12 26 9 las configuraciones son patrón ahí después acá reiki hash voy a escribir velas hash es mejor reiki hash y ahí básicamente dos velas rojas usted ingresas a la tercera vela roja una vez que hay esta confirmación de este indicador de estocástico entonces se ingresas a la tercera vela roja vamos buscar más un trade acá creo que sea esto de preguntas vamos para acción vamos operar vamos operar entonces básicamente acá también vamos intentar comprender el contexto Ricardo está escalando tienes una lateralización acá lo cambió ahora para una venta y hay dos velas rojas yo ingresar menos dinero en esta operación acá voy a jara así también para ustedes mirar después perfecto aquí yo estoy buscando gráfico de cinco minutos vamos para uno minuto porque tendremos tendremos más oportunidades acá tendremos como operar más era exactamente este trade que estávamos analizando debería quedar un poco más atento pero fue contestando las preguntas en mi ouvir entonces no te preocupe si usted no ingresó en un trade ya fue vamos tener otros pero este trade fue perfecto legó arriba acá ahí o cruzamiento legó acá dos velas rojas después de una sequencia de velas verdes usted ingresas a la tercera vela roja esta estrategia transmaz esto con las velas también ingresas a la tercera entonces una dos acá es mi ingreso porque porque cae saliendo de este nivel de acá y basicamente no necesitas tener el cruzamiento ya quedar con el cruzamiento porque el mac días más despacio que el estocástico entonces ingresas menos sinales entonces hay menos sinales acá entonces básicamente este sería un buen trade solo segundo Siri hablando conmigo acá y entonces vamos buscando más algunas operaciones podrías me enviar el link infortunadamente no hay el link acá señor edward pero este webinar va quedar grabado en youtube entonces usted puede volver y mirar él más de una vez que básicamente funciona tranquilamente entonces ahí estamos con 35 personas quedando que bueno gracias a ustedes por quedarem acá y vamos intentando más algunas operaciones pero creo que esta explicación de la estrategia sea básicamente esto y ahí vamos entonces nicolás parece que o sdjpg vamos a ver o sdjpg hay una cosa interesante si ustedes gusten que yo pude analizar con ustedes los gráficos y las noticias también acá entonces vamos esperar con que él va más para arriba un poco más está seguindo para arriba acá él volviendo acá abajo puede ser bueno pero él no está muy arriba como sería mejor acá sería más interesante una dos tres velas rojas llegó acá entonces para una compra sería una dos velas verdes ingreso a la tercera vela verde estabas entonces Eduardo no olvides de mirar en youtube la grabación estabas buscando los indicadores y no miré la explicación de la de los velas entonces la estrategia acá si usted tienes al expert usted tiene la explicación pero si no tienes solo copiar acá que yo tengo que ingresar en su pantalla usted ya va tener la estrategia y tipo básicamente esto si hay alguna duda sobre todo esto como funciona básicamente vamos tener la grabación en youtube entonces es solo mirar más una vez y vamos estudiando ahora paciencia cala paciencia es la leve también no legamos abajo por eso está escalando la tendencia es alcista esta me parece una corrección para él comenzar a subir más una vez solamente esperar con que él cambie acá para arriba yo creo que él puede volver para arriba en las próximas dos fieles ahí ahora una vela verde dos velas verdes compro la tendencia está con nosotros acá es alcista legó la corrección bien probable que ganemos para arriba una vez que usted comprende esta estrategia usted consegue comprender bien que el precio tiene que hacer horas entonces hace una hora para arriba una hora para abajo una hora para arriba acá hay nivel de suporte nivel de suporte acá acá le perdeu levemente este nivel de ahora pero puede ser que este nivel acá ya no sea más entonces yo voy operar crendo que lo debes seguir para este camino me gusta más operar con la tendencia entonces ahora tenemos más una vela esta vela debe ser una vela verde y una vela verde de fuerza no puede ser una pequeña vela verde acá porque este indicador va cambiar de acuerdo con la vela entonces esta vela quedará más o menos acá probablemente va cerrar así la próxima vela y vamos tener el sinal para compra vamos ingresar a este acá de 15 vamos ingresar a este acá de 20 pero dependo de esta vela como esta vela cerrar vamos tener la confirmación si es un buen trade de compra hola nil como estas muchas gracias a este saludos grande nil que bueno que estás acá nil ahí vamos vamos intentar ir acá para arriba mira que lo cambió ahora entonces velas rojas una vela verde dos velas verdes a la tercera vela verde acá ingresamos una compra y ahí es esto no hay o mcd acá él estás no camino pero él no estás cruzando solo que analizando bien o mcd siempre va cruzar después acá hay el sinal dos velas tres velas o mcd probablemente hagas un cruzamiento a la cuarta vela ahí estoy leyendo operar fixo en tres minutos pero puede ser de dos cuatro minutos también puede ser interesante este 3 cerrar positivo va a ser un buen día de webinar con sesión de 16 acá mi idea es que vamos tener una secuencia de velas verdes aunque la tendencia es una tendencia alcista ahora tenemos una secuencia como una resistencia estás acá la resistencia si le haces la ruptura de este nivel acá yo creo que sería bueno más una compra si lo volver así yo creo que sería más una buena compra si lo volver así cuánto tiempo teremos para este trade uno minuto entonces será como tres velas cerradas básicamente entonces será esta vela y más la próxima vela la próxima vela tenemos que ser una vela verde mirando como estamos acá tendencia alcista probablemente una vela verde como estocastico estás fluido basicamente estás así estás diciendo que quieres subir poderías ayudar me estoy con euro usd para ser una buena operación vamos analizar eduardo vamos solo esperar estos 27 segundos pero es básicamente esto voy ingresar acá euro usd mientras vamos mirando el trade derriba pero ahí sí fue un buen ejemplo de como es el setup de esta estrategia acá euro usd vamos ingresar acá la estrategia en euro usd también rodeo está seguiendo para arriba ahí ganamos el trade super tiberes que fue super interesante salimos bien ahí básicamente es esto eduardo yo esperaría el hacer el siguiente set pk solo que defiendas entonces vamos esperar con que las dos líneas acá la verde y la línea arancada vamos esperar con que salieran de este nivel de sobre comprado acá misma cosa saliendo de acá vamos tener una vela roja dos velas rojas la tercera vela roja hay un buen ingreso para usted puede ser que esto sea capaz ok entonces es esto si usted pierde este trade o próximos te ganas puedes ingresar super pesado si no trade va ser muy importante para usted es y y dora sánchez yo creo que es more su duda la explicación vamos dejar grabado acá en youtube solo mirar seguir trading es sistémico entonces es un sistema que usted solamente va a seguir repetidamente hay muchas historias de libros así que traders, pierdes, descubres un sistema, el hombre hace esto infinitamente, la persona va a hacer esto como que para siempre, la misma cosa entonces es un sistema entonces Eduardo es básicamente esto que fueron buenos ejemplos de de estrategia como saco el indicador azul es el MACD el nombre de él usted puede ingresar él así a ver osciladores, MACD ingresó acá si usted ingresar así, él va a ser un poco diferente de la estrategia pero es solo cambiar las configuraciones puedes clicar acá el mismo color y el historiogram así, puedes dejar así ahí va a ser el mismo indicador es el MACD el nombre entonces es esto no me gusta salir porque hay 38 personas acá los fuertes los increíbles por favor no olviden dejar un like acá para me ayudar entonces no me gusta salir me gusta quedar acá vale ver fuerte ahora me gusta quedar acá con ustedes seguir operando seguir hablando me gusta hablar contestar sus dudas ayudar con todo y básicamente yo voy cerrando acá es esto fue un buen webinar muy productivo entonces jueves hablamos en jueves hablamos en facebook espero ustedes entonces para la próxima reunión para el próximo webinar que será solo alegrías a ustedes que están acá con las manos arriba Junior Sarita Guzman Fernando José voy a contestar sus dudas jueves ok espero ustedes en facebook va a ser bueno también va a ser más un día de ganancias y positividad y es esto muchísimas gracias Nicolás una buena suerte a todos ustedes y es esto hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego